El tamborcito es como... Toma, toma. Uh, le volví la capocha. Mirá que lindo como salta el... ¡Noooo! 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 ¿Y esto qué quiere? Toma. Mirá este. No te puedo creer, no te puedo creer. Encima entra en mi casita y me roba. Aparece de vuelta. Mirá acá hijo de... Tengo cuchillo nada más, ahora vas a ver. Ah, ahora pedís por favor, corre hijo de... Corre. Toma, toma. Hola chicos, estamos en Pavlov Br... Uy, casi se cuelga. Eh, no sé, que South Park... Este, mando este, no sé. Es la primera vez que juego este juego. Así que, no tengo ni idea de cómo son los controles ni nada, así que... Me van a matar. Seguro, seguro. Estaba por poner jugar contra bots, pero bueno, no sé. Voy a mandarme a este nivel a ver qué onda. Uh, se colgó. Ah, no, no. Arrancó, arrancó. Estaba cargando. Uh. Estoy en South Park, loco. Y bueno, así que con las misiles... Ahí vino, ahí vino, ahí vino. No sé qué onda están las misiles. No le di. Y ahora como recargo. Ahí la rec... Ahí se me cayó. Se me cayó. Voy ahí con un cuchillo. Por acá está todo el tiroteo. Un cuchillo de acá. Ahí hay uno. ¡Toma! Lo hice de re... Ahí lo vi, pasó por acá, pasó por acá. Ahí tengo que mentalizar. Es difícil apuntar con esto. ¿Dónde estás ahí? No le di. Era como... No sé por dónde se recarga. ¿Qué? Tengo que apretar por acá. Que toco, ahí está el... No. Por atrás. ¿Está? Ah, ahí está, mirá. Es por atrás. Ok. Y creo... Hay un montón que tienen otras armas. Yo creo que... Vas matando. Y... A medida que vas... Teniendo más puntos... ¡Toma! Ah, no le di. Te van dando otras armas. Creo yo. Una pistola o otra cosa. ¡Toma! Ah. Casi, casi, casi. Recarga, recarga. Panzershack. ¿Le di? No. Recarga, recarga. Ah, pum. No, fallé, fallé. Se me cayó la con... Dale con cuchillo. ¡Ah! No, fui, fui, fui. No tengo arma, no tengo nada. ¡Corre, Forest! ¡Corre! Me voy a quedar acá esperando un rato a ver si pasa bien. No sé, no sé. Escuché qué pasó por acá cerca, pero no. Acá te diste 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 diste. Que no me escuché, no me escuché. ¡Escuche! ¡Escuche! ¡Toma! Bueno, eso equivale a un remate. ¡No! ¡Me van a matar! ¡Corre, corre! ¡Ahí se me cayó todo! ¡Ay! ¡No tengo armas! ¡La puta madre! ¡No tengo armas! ¡Corre, corre, corre! ¿Y ahora con qué le doy? Porque no hay armas por ningún lado acá. Estoy frito, amigos. Encima de la arma del piso no la pude agarrar. Ya fue. No tengo ningún shot. Y así, bueno, recargas y ya está. Lo que pasa es que es difícil de apuntar. ¿Qué tienes? ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, reíte, reíte. Te roban cuando te agarre de vuelta. ¿Y este bazooka? Ah, mirá, ¿ves? Cambié de bazooka. Maté a dos o tres y ya me dio otra arma. Very good. Vamos a experimentar con esta nueva bazooka. ¡Ahí hay uno! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! Ustedes deben decir, este es un boludo ahí escondido. No, es difícil. Es bastante difícil. No, la puta madre. ¿Qué? Dispara... Ah, dispara varios. No, agarralo. No, te puedo creer. Me queda más que... No, 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 no. Ah, sí, te perdono, la recon... Estación de policía de South Park. ¡No, no! Ah... Puta madre. Te... Vamos, de vuelta. Tiré el arma, no te puedo creer. Se me cayó el arma. Voy a tener que dar cuchillos. ¡La remil! ¡Toma! No, no leí. Parece fácil, pero es difícil, eh. Ya me gustaría verlos a ustedes acá. ¡Corre, corre, corre! Apuntando de verdad con sus manitas. ¡Tiene ahí, tiene ahí! Ah, me acalentaron los tiros. Festejando. Mirá como festeja. ¡Festeja, festeja, festeja! ¡No! Casi lo mato. No me dejaron matarlo. Le volaron la cabeza. A ver si está por ahí. El asesino. Todavía no sé cómo recargar esto. ¡Ah! Yo salí último. No pienso ni mirar. Este modo es un modo por oleadas. Parece que me dan plata y... A medida que voy matando, voy juntando más plata. Y puedo... Ir comprándome cositas. Si salgo de este círculo, arranca. Y empiezan a venir. Y bueno, me va a servir para entrenar. Porque la verdad que... Me reventaron a tiros. Había un loco que... Te asomabas y te metía un tiro en la cabeza con una pistola de 500 metros. Loco, era increíble. Y ahí vamos. Salimos del circulito. Y ese sonido significa que arrancó. ¿Dónde están? Yo me hago el capo, pero me van a reventar a tiros. Es un jistro muy serio. Toma, tomo, tomo. Atatatatatatatata ¡Huy, me libra! Atatatatatatatata Atatatatatata ¡Corre! 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 Recargar! ¡No! Cuchillo no! ¡Recargar! ¡Saca! ¡Saca el cargador! ¡Dónde está el cargador? ¿Qué arma de mierda? ¡Puta Madre! Se me cayó el cuchillo Está. Ahí. Bien... Vamos Tomen, tomen.. ¡Astomate, desgraciado! ¿De donde me dispara? Viene corriendo como un pelotudo No, 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 no ¡Ah, estoy rodeadísimo! Parece fácil, pero no, chicos Es re difícil esto Bueno, ya fue Arrancamos, me elegí una escopeta con tambor Así que espero que Me vaya un poquito mejor Tomá, tomá, tomá ¿Y ahora? ¿Eh? ¿Y ahora? Tomá, 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 tomá Voy por acá No sé si recargar ya o Porque no vi cuántas balas tiene esto Ah, te cagas, tira Es difícil Vamos de vuelta Me agarré una M4A1 Me pareció más fácil para recargar Ah, me cagué todo Hicimos esos lugares oscuros que dan un julepe Ay, la Recon ¿Dónde era de atrás? No le puedo dar en la cabeza A la Recon Esto me está sacando de quicio Ya fue Me elegí una MG34 alemana Y vamos a ver qué pasa ahora Tartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartart para no estar acostumbrado a... ¡toma! 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 ¡uh! si fuese con los últimos ese era un remate. ¡Daila! ¡resconto! y bueno voy a volver a la vieja con fiole la escopeta porque la K-47 a la primera me mataron... ¡toma! ¡vení! ¡vení! ¡toma! 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 ¡taca! ¡uh! le volé la cabeza a la recopeta ¡oh! 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 ¡le volé el casco a la mierda! ¡que bueno! esta es el arma, ¿eh? es esta el arma ahora sí, ahora sí, ¡toma! 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 ¡siento ahí! ¡joder! jajaja está hace pelota esta arma mirá que rápido que cargue papá venga que lo voy a reventar y nada, necesitaba un poquito de práctica nada más hay armas que son más difíciles de cargar esta no Con el tamborcito es como... Toma, toma, uh, le volví la capocha Mirá que lindo como salta... ¡No! Y bueno, es la última, la última con escopeta Usé una ametralladora Pero no la voy a poner en el video Porque se va para cualquier lado y... Nada, no le pegue a nada Me reventaron a tir... Toma, 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 toma... Che, le saqué todas las tripas para afuera... Muchos Nada, nada Menos mal que hay temas de terror... ¡Ay! ¡Hijo de la! ¡Aparecieron de golpe! ¡Pero moríte de una vez! La reconna hay que recargar ¡Ah! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma en plomo! ¡Toma en plomo! Recargamos ahí ¡Toma en plomo! ¡Toma en plomo! ¡Toma en plomo! Y esto fue Pavlov, chicos En BR Espero que les haya gustado el video Si les gustó, se suscriben Dejan su like Y nos vemos en las guerras venideras ¡Adiós! ¿Cuál voy a jugar ahora? Os deseo fortuna en las guerras venideras ¡Adiós! 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 ¡Adiós!